A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pezor Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi peor Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar